¡Mira a Rosalía! ¡Mira a Rosalía, Adriano! ¡Mamá, me he querido para que veas a Rosalía! ¡Siento te quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a Rosalía! ¡Y con la mano en la boca! ¡Ay, mi madre! ¡Es mi rima! ¡En Rosalía la eres! ¡O sea, una palmera, una plataneta o algo de eso! ¡Y ahí a la sonrita, al lado de Mami! ¡Mira! ¡Hola! ¡A esto queda la silla, el hombre! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Soy el viento, el gran viento Alicio Yo me recuerdo el mundo entero, escondo bajo mi baba, un montón de historias, historias bonitas, feas, grandes y chicas, historias de todos los pueblos, pero la que a mi más me gusta, la más hermosa de todas, es la de una isla preciosa, preciosa, que se llama las Islas Canarias. ¡Di que no he ensayado, no he ensayado! ¿Ya te estaba oído? ¡Eso es el excelente caballero! ¡Yo soy el excelente caballero! ¡De ti! ¡¿Y tú quién eres?! ¡No me conoces, soy el Teide! ¡El Teide, un cortado! ¡Las nubes se quedan en la mitad a mi lado! ¡Ah, sí! ¡Pero que ha salido ni temprano! ¡Todavía no había pensado mi historia! ¡Pues ya vienes! ¡Estoy aquí! ¡La Panmera la haitica y mi hermana Desi! ¡Más! 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 ¡Aquí estoy! ¡Soy Tenerife! o venderte. Tú sabes que te queremos muchísimo, muchísimo. Está bien, está bien, ya que ustedes se han adelantado, en fin, y ahora lo que falta es que nuestra hermosa Tenerife cantea una canción, aunque sea una pequeñita, que yo sé que lo hace muy bien. ¿Una canción? Pues no sé si me saldrá, lo intentaré. Yo me llamo Tenerife, feliz, 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 feliz. Muy bien, muy bien, maravilloso, maravilloso. ¡Adiós! ¡Especioso! ¡Adiós! Como una canaria querrás decir, bueno, vámonos, seis, seis amigos, asegúrenos que los amigos de la lucha, que las muchas personas que les contamos. Sí, vámonos, hasta luego, mi hermano amigo, que seas muy feliz en tus viajes por el mundo. ¡Adiós! Sí, 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 ustedes son mi corona, lo mismo que el cero, el bosque más maravilloso del mundo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Caí, podemos recorrer aventuras infinitas! ¡Eh, bobera, bobera! ¡No te vayas, por favor! Primero, primero tienes que cantar una canción, una canción solita, ser obrometido a mi nube, Carmencita. Está bien, no te sofoques, mi amigo, que ahora mismo canto para ti mi canción favorita. ¡Vamos! ¡Papá, papá! ¡Papá! Aquí el viento, el gran viento alisio, detrás de las islas más bonitas y cantarinas del mundo. Por cierto, ¿sabían que hay gente que se asusta conmigo? Dicen que le doy miedo. ¡Qué tontos son! Si yo no voy a dañar a nadie. Bueno, solo las nubes, que son pocosas, que no hacen margen llorar y llorar cuando yo sofro. ¡Qué graciosa se pone! Y todos contentos porque las lagrimitas de las nubes empatan de agua la tierra y las papas y los fumandos y los dramos. Todos bailan y es, al llorar, al llorar. El miel se quedó frito ahora mismo, como no se mueva de ahí. Soy la canaria, soy la canaria, soy la isla de Tona, de Gran Canaria, de Gran Canaria. ¡Hola! Como dicen, soy la canaria, una isla muy redondita como una pelota. Bueno, tanto no, porque la igleta se me es un gustito, cada vez me da mucha plata. Yo lo quiero mucho, pero ¿quién sabe lo que se le puede ocurrir mejor? Adiós, adiós, adiós. Otro día vendré para cantar más canciones. ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Será porque es muy grande? Ya ven, como si tan chiquitita.